Viene esta Cárdena Clara, ájale, salió con ganas, con mi delantera, échale, Bernardo, márrele, márrese que es bueno el lazo jugotero, márrele vueltas a la potranca. Ánimo, Brian, márrese, Bernardo, buen lazo jugotero, que ha madrugado tempranamente, con ese buen lazo jugotero. Ahora, sitialadores, venga de ahí. Ánimo, Brian, márrese, Brian, parecía que cae el pial, pero no. Ahí fue la mañana. Asegurando lazo jugotero, este amigo, Bernardo del Vero, chiquimitío Michoacán. Entrele, Ramiro, Juan Coballo. Vengo de Zacatecas, traigo la zambora, banda resella va a comenzar, vamos por unas chévesis, para unos... Oye nomás, álomo, el ritmo de Zacatecas, dice ese. Mero Zacatecas, saludosos. Ahí está el saludo. Que digas que luego no se acuerdan de ustedes. La feria de las flores, tú mismo te castigaste y no la has puesto. Ahí está. Árale pues, le seguimos al garipeo. Agarrándose, Adolfo, Adolfo Chávez, el mero chiquimitío Michoacán. Cambio de cabecera, Bernardo. Contra Beriguero. Calzó a caer. La rocilla, para que se anime a bailar. Me suelta el alcohol, me suelta el alcohol. Me suelta el alcohol, me suelta el alcohol. Me suelta el alcohol, me suelta el alcohol. Para que se anime la rocilla, para que se anime la rocilla. Para que se anime a bailar. Échale carrera al moro. Y ya llegué la Zacatecas, chiquitita. Que suene la rocilla. ¿Qué puro suizo? Juliáqueta. ¡Ay, ay, ay! Se alcanzó a ir un poquito largo Aguántelo, aguántelo ahí, Brian Ahorita cae Ya cayó Amárrese, cojotero Usted comanda la jugada Adolfo Chávez Ahí le viene Que me suelten al todo Me siento con todo Ya me siento listo pa' montar Que recompe la banda Y que suelten a la radio Media, media, nada más bailar Decía que caía, pero era media Esta vaquilla Y a Cárdena, a Clara Y la tenemos con mi delantera Ánimo, Romero Échale, Fernando Cuídelo, Fernando Cuídelo, Fernando Es media, nada más, Fernando Media, nada más Ahí los tenemos Estos amigos de la maldito vicio Del mero chiqui mi tío Michacán Jugando esta vaquilla Cárdena, a Clara Con mi delantera Amarrándose el lazo gogotero Para el mundo Su compa Mato Flores Isla Jerez Se fue la pasadita No alcanzaron a caer Algunos piales Así se bailan Pero le esperan en la segunda Vamos viendo Está recortándose el lazo gogotero Ay, pues la mañana Ay, me viene Sigue de largo Esta vaquilla Ahora sí, pialadores Está por el lado Aprovechela Árrense, cabecera Ánimo, braillano Ánimo, braillano ¡En eso! ¡Arriba ese café que está izando! ¡Ay, ay, ay! Y si no, que vean el mapa Ya está por el norte ¡Comba, barilladores! ¡Comba, barilladores! ¡Comba, barilladores! ¡Comba, barilladores! ¡Saludazos! ¡Échale, Fernando! ¡Vaya vaquilla que los ha puesto por ahí A estos amigos a trabajar A tener fiales A ver, Brian, cuídelo Cuídelo, cuídelo, cuídelo Le llueven por ahí algunos fiales No logran entrar Ánimo, cerrando Se acabó tragueles de Marco Flores Y no ha caído por ahí el fial Ahora se viene otra rancherota Si en esta no cae el fial Parece ser que se va ¡Ánimo, Brian! ¡Ay, con la mañana se cayó el berillero! ¡Cuídela, Uniel! ¡Cuídela, Uniel! ¡Cuídela, Uniel! ¡Vaya no! Vamos viendo Ramiro A ver si logrará quedar A ver si logrará bajar ¡Ahí está! Y a media, media se salió ¡Vaya no la voz! ¡Ánimo! ¡Ánimo mis amigos fialadores! ¡Media nada más, Ramiro! ¡Media nada más! ¡Ánimo, Brian! ¡Échale, Uniel! ¡Échale, Uniel! ¡Últimas pasaditas! ¡Última pasadita! ¡Vamos aprovechándola, fialadores! ¡Media, Uniel! ¡El cabecero se va a recortar! ¡El gon costero se va a recortar! Media nada más, Fernando Vamos aprovechándola, mis amigos Porque si no, la vaquilla se va Amárrese, Juniel Amárrese, Juniel Ya no, ya no, ya no Se salió Ya se salió La vaquilla se va, mis amigos Calforales Parece ser que la vaquilla se va Vamos viendo a ver si se logrará quedar ese perigero Ojalá y él entre el otro cuarto trasero Fernando, si entra No más el jaloncito que baje Y entonces le sientas un par de vueltas por ahí Para que se vea bonito el pial A ver si logrará entrar Ya no Media nada más Ni modo Por lucha no ha quedado Parece ser que la vaquilla se va La vaquilla se va, mis amigos de caballo Por lucha no quedó No pasa nada La lucha se le hizo Y ya vieron por ahí los piales Lo cual también le madrugaron con ese buen lazo cogoteo Pero así pasa a veces Un plato en la boca A veces se cae la sopa No pasa nada Le seguimos a las jugadas ¡Gracias!